creed en sus profetas martes 20 de julio 2021 juan 15 jesús la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes las ramas el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto pero separados de mí nada pueden hacer si alguien no permanece en mí es echado fuera como rama y se seca y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado mi padre en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos como el padre me amó también yo los he amado permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi padre ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al padre en mi nombre él se lo dé esto les mando que se amen unos a otros los discípulos en el mundo hostil si el mundo los aborrece sepan que a mí me aborrecido antes que a ustedes si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero ya no son del mundo sino que yo los elegí del mundo por eso el mundo los aborrece acuérdense de la palabra que yo les he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la de ustedes pero todo esto les harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece también aborrece mi padre si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho no tendrían pecado y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi padre pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos sin causa me aborrecieron pero cuando venga el consolador el espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del padre el cual procede del padre él dará testimonio de mí además ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio la oración capítulo 16 la oración privada la oración esporádica nos desconecta de dios la oración es el aliento del alma es el secreto del poder espiritual no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar sin embargo la salud del alma la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa descuides el ejercicio de la oración uórese espasmódicamente de vez en cuando según parezca propio y se perderá la relación con dios las facultades espirituales perderán su vitalidad la experiencia religiosa carecerá de salud y de vigor importancia y necesidad de la oración privada en la oración privada todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieren pueden orar por todos sus parientes y amigos la cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades pruebas y tentaciones particulares la reunión para adorar a dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón en la devoción secreta nuestras oraciones no deben alcanzar sino el oído de dios que siempre las escucha ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones más tú cuando ores entra en tu aposento tengamos un lugar especial para la oración secreta debemos escoger como lo hizo cristo lugares selectos para comunicarnos con dios muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar aunque sea humilde donde estemos a solas con dios ora a tu padre que está en secreto en el nombre de jesús podemos llegar a la presencia de dios con la confianza de un niño no hace falta que algún hombre nos sirva de mediador por medio de jesús podemos abrir nuestro corazón a dios como a quien nos conoce y nos ama en el lugar secreto de oración donde ningún ojo puede ver ni oído oír sino únicamente dios podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al padre de compasión infinita y en la tranquilidad y el silencio del alma esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana hablará a nuestro corazón el señor es muy misericordioso y compasivo espera con amor infatigable para oír las confesiones de los desviados del buen camino y para aceptar su arrepentimiento busca en nosotros alguna expresión de gratitud así como la madre busca una sonrisa de reconocimiento de su niño amado quiere que sepamos con cuánto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía nuestras penas a su amor nuestras heridas a su poder curativo nuestra debilidad a su fuerza nuestro vacío a su plenitud jamás dejó frustrado al que se llegó a él los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados no será vana la petición de los que buscan a dios en secreto confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público si nos asociamos diariamente con cristo sentiremos en nuestro alrededor los poderes de un mundo invisible y mirando a cristo nos asemejaremos a él contemplándolo seremos transformados nuestro carácter se suavizará se refinará y ennoblecerá para el reino celestial el resultado seguro de nuestra comunión con dios será un aumento de piedad pureza y celo oraremos con inteligencia cada vez mayor estamos recibiendo una educación divina la cual se revela en una vida diligente y fervorosa